Mis ojos no te han visto pero creo Cambiaste el rumbo de la humanidad Tu guerra no se gana con las armas El amor es tu bandera Tu verdad mi libertad Tu muerte nos dio vida y esperanza Tu espíritu, poder y autoridad Y vienes pronto pues tu novia espera Y en tus brazos estaremos por toda la eternidad Nadie es más importante que tú Gloria al Padre, gloria al Hijo Jesús Yo creo en tu nombre Yo creo en el poder de Dios Yo creo en tu palabra Roca, roca de mi salvación Mis ojos no te han visto pero creo Cambiaste el rumbo de la humanidad Tu guerra no se gana con las armas El amor es tu bandera El amor es tu bandera Tu verdad mi libertad Tu muerte nos dio vida y esperanza Tu espíritu, tu espíritu, tu espíritu, tu espíritu, tu poder y autoridad Yo creo en tu nombre Yo creo en tu palabra roca de mi salvación Yo creo en tu palabra roca de mi salvación Yo creo en tu palabra roca de mi salvación Yo creo en tu palabra roca de mi salvación Yo creo en tu palabra roca de mi salvación Yo creo en tu palabra roca de mi salvación Yo creo en Jesucristo Yo creo en su resurrección Yo creo en su venida Por caber y salvación Yo creo en su venida